As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Escucha atento Tabaco, pagando Alcohol, pagando Codos de azar, pagando Drogas, pagando Mezquita, gratis ¿Por qué pagar el infierno si tenemos el paraíso gratis? Y ten temor de lo que dice Allah Duhayyad Dice Y no seáis como aquellos que olvidaron a Allah Subhanahu wa ta'ala Y Él los hizo olvidar de sí mismo Esa gente son los descarriados